De verdad, y tengo por aquí a mi compañero Harlan. Harlan. Este es mi compañero Harlan que me hará de acompañante o lo que sea que se supone que hagas. Y bueno, esta es la charla comprender y amar el wrestling. Se puso mal cuando pusimos la charla, queremos decir lucha libre, pero a veces ocurren estos problemas en temas de burocracia. Así que, empecemos. Somos un par de listillos de lucha libre. Vemos lucha libre desde el 2013 aproximadamente, de forma casi semanal, con los programas mensuales casi siempre. Y bueno, antes de nada, para los que tengáis cualquier pregunta, esto no es la charla de nuestros combates y luchadores favoritos. Nos lo podéis preguntar luego, si queréis. Tampoco es para promocionar una marca en concreto. Esto no va a ser solo de la WWE. Esto es wrestling en general. En todos sus aspectos, en todas sus formas. Tampoco he pasado 2.493 meses preparando esta charla. He pasado un par de semanas y he tenido varias cosas que hacer, como trabajar. Tampoco es un recopilatorio de definitivo, así que si creéis que esto va a ser perfecto, pues lo siento mucho. Tampoco es la forma de convencer a quien no quiere saber nada de wrestling, porque si tú estás aquí es porque el wrestling te interesa un poquito. Un poquito solo. ¿A quién le interesa un poco el wrestling y quiere aprender más? Tenemos algunas caras conocidas, bien. Así que, oye, ¿ya ha venido alguien? Esto es un logro. Y tampoco os voy a decir cómo ver wrestling gratis, pero me lo podéis preguntar luego. Y tampoco es una charla de multipropiedad, con lo cual vuestras carteras están a sano. Bueno, ¿de qué va esta charla? Esto, básicamente, es aprender el wrestling y reunirnos los que amamos la lucha libre en varios aspectos. Es un resumen general. Y, si os faltáis bien, hablad con unas cosas que consideramos graciosas, porque el wrestling puede ser muy divertido, y a veces muy malo, pero sobre todo muy divertido. Y a los listillos, si veis este logo del caramelo, si pilláis la referencia tendréis cada uno una piruleta. ¡Una piruleta con barba! ¡Nada de pasarse! Digo que ahora menos gratis y se apunta a cualquier persona. Y ahora os preguntaréis, ¿por qué hay wrestling viendo la feria de videojuegos? A ver, esto os lo explico yo. A ver, ¿conocéis los juegos W2K? ¿Rabias a SmackDown? Vale, pues hay muchos... Los videojuegos han sido una inspiración para el wrestling. Tenemos Death Jump Vendetta, World Wrestling, Saturday Night Slam Masters. También tenemos aquí un par de juegos. ¿A quién los reconoce? No. Siguiente, venga. No. Siguiente. También, ¿quién juega juegos de lucha? ¿A que todos quieren un personaje wrestler? Mira, aquí tenemos a Zangief, a la mariposa de The Dora Life, Rainbow Mika, King, el fuerte. Tenemos ahí un personaje... ¿Alguien lo adivina? ¿Alguien lo adivina? No. No. Pues mira, los wrestlers también son en fuerte inspiración para los juegos de lucha. Aquí suelen ser de agarres y de golpes, con lo que aquí tiene sentido que haya a veces en una feria de videojuegos, pero estamos en la sección Mangaorama. Bueno, también tenemos algunos Pokémon luchadores. ¿Quién quiere que este sea su Pokémon Starter? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Esto es más gusto! Muy bien. Estamos en la sección Mangaorama. Entonces, ¿por qué hay wrestling en el manga? Pues míralos como si hubiese manga sobre wrestling. Tenemos aquí Tiger más Cube Doble. ¿Alguien está viendo Tiger más Cube Doble? Pues muy bien, muy bien. También tenemos esta escena de Nichijou que a la gente le encanta. Es un suplex alemán bien dado. ¿Quién no se acuerda de Kinnukuman? ¿Sobre todo los catalanes? Tenía ese juego de la NES que estaba en todas las consolas chinas. ¿Y alguien reconoce a este? ¿Nadie? ¡Nos quedamos los caramelos, este paso! Vamos, esto es un manga para chicas. Masuri Special, que se licenció hace poco. Y que va de wrestling, con lo que creo que tiene cierto sentido que hay este ring en una feria de videojuegos. ¡Criolio! Vamos a ver. Muchos, cuando piensan en wrestling y que no saben de esto, ¿qué es lo que piensan? La WWE, sobre todo, porque, vamos a ser analistas, es lo más grande de wrestling que hay. Es un monopolio casi. A Hulk Hogan le tiene un post-it por cosas que hizo. Todo el mundo aquí listo ya sabe lo que hizo Hulk Hogan. Y John Cena, que siempre nos está ganando a todos en todo. ¿Hablar de negros? Sí, sí, Hulk Hogan habló de negros. ¿Hablar de negros? ¿Hablar de negros? ¿Hablar de negros? ¿Hablar de negros? Sí, Hulk Hogan adora a los negros por una cosa que tienen... Es muy racista, fue un comentario muy racista. Y la verdad, esto es lo que hay, es un poco de todo el wrestling que hay. Muy poquito, muy poquito, muy poquito. Evidentemente tenemos la WWE, WWE, y también tenemos marcas legendarias como TNA. ¿La TNA sigue en activo? ¿Ya la ha comprado todavía a mí? Más o menos sigue en activo la TNA, así que son chistes que algún día me llenéis. También tenemos Consejo Mundial de la Lucha Libre, la empresa más longeva de lucha libre que hay en activo, Lucha Libre Mexicana. También tenemos la AAA, si os gusta Rey Misterio o Rey Misterio está por acá. Y también tenemos cosas japonesas como All Japan Progressing, que antes molaba mucho. New Japan Pro Wrestling que se está reinventando muchísimo. Ahora mismo es de lo mejor en wrestling independiente. También tenemos wrestling femenino, por ejemplo, Stardom, que si os gusta el wrestling japonés femenino, es una maravilla. Y también tenemos de wrestling femenino la serie Breselicious. Es asquerosa, muy machista y muy mala, pero existió. También tenemos de los españoles, tenemos a la triple. Gente de la triple, por favor saludad. También tenemos a Riot Wrestling, que son de Barcelona. Y la SPW, por favor, seamos amigos de TES. Pero como veis hay muchísimas ligas. Tenemos EGOL, CZW, si os gusta el extremo en plan malo. Y la ICW, que también es británica. Pro Wrestling Guerrilla, que de ahí salen muchísimas estrellas indies. Y si queréis ver wrestling gratis, ahora mismo, si queréis ver wrestling gratis, Waculto for Wrestling tiene un canal de YouTube solo de sus combates. Y no está nada mal, es un buen wrestling británico. Y bueno, ya estáis muchos. Ya sabéis que el wrestling no es solamente la WWE, que hay más cosas. Pero hay unas plantas cosas que cada vez que decimos que nos gusta la lucha libre, pues la gente nos dice en plan, oye, me gusta la lucha libre. Pero, ¿tú sabes que no se pegan nada? ¿Quién cree que no se pegan? ¿Quién cree que no se pegan? Dicen que no se pegan nada. Yo he tenido un combate a las 12 y estoy cojeando por aquí. Aquí este compañero no ha luchado nunca. Y ahora va a ver lo que duele mucho. ¿Listos? Por favor, deja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿A que se han pegado la verdad? Pues eso, que en el wrestling hay hostias. En el wrestling duele. Sigue. Esto es el movimiento más sencillo de recibir. Un puto chop. Esto ya me lo han dado por segunda vez y me sigue picando, joder. Y esto, diréis, sí, duele. Pero ¿qué alto te da esto? 10 segundos de combate con suerte. Intenta aguantar llaves como esta durante 15 minutos o 20 o el crosshalla de Iron Man de 30 minutos. Vamos a hacer otra demostración. Fallas. Este. ¿En serio? Rock Fallas tiene la fama de pegar fuerte de verdad. Así que... Por favor, ten compasión. Va a ser maravilloso. Esto es maravilloso. ¿Lo habéis oído? Qué maravilloso. Vuelvo a decir que se va a parar la respiración un par de segundos porque no estoy entrenado y esto es algo que se hace repetidamente en un combate de forma profesional todos los días cinco días a la semana. Esto es el trabajo de muchos. Y joder, cómo ha dolido. Joder, tus cojones. Cuando me dijo que le quería dar tallas creía que se iba a morir. Vale. Eso es... Uy, uy, uy. Y esto es lo que hemos pasado nosotros. Y lo hemos... Por favor, lo miréis. Esto es la cara de un luchador tras un simple error. Se supone que Austin Aries, uno de los mejores indies del momento que ahora mismo está en XNXT, recibió una patada en la cara. En teoría todo debía salir bien. Pero se le ha hinchado y con suerte no perderá el ojo. Tiene un equipo médico suficiente. Pero este es el pie del luchador japonés que le dio una patada en la cabeza. Dos lesiones con un solo movimiento. A ver quién aguanta eso. Luego están... ¡Es que está del falso! ¡Muy buenos! La palabra es que está guionizado. Sí, está guionizado. Estos me han pegado, pero en el fondo yo les considero unos buenos colegas. Y es algo necesario. Está guionizado. Antes de cualquier combate ya se sabe medianamente quién va a luchar y quién va a ganar. También se dicen qué grandes momentos del combate habrá. Por ejemplo, si tienen que salir del ring, eso ya se guioniza. Y al menos, en el estilo de la WWE, el 80% del combate lo improvisan. Se dicen qué quieren hacer y se realiza. Se suele hacer para mantener un tiempo de combate mediamente decente de 15 minutos. Ahora, ¿qué es lo mismo? Hombre local cree que la lucha libre es real. Cuando estáis viendo un combate de lucha libre, haced como que os lo creéis de la misma forma que veis cualquier serie. Siempre que vemos Juego de Tronos, sabemos cómo es el mundo de Juego de Tronos. Pues en el wrestling es lo mismo. Simplemente hay que mirar cómo es el mundo del wrestling, qué personajes hay. Hay quienes dirán que esto son cosas muy modernas que lleva un poco tiempo, pero con un poco, un poquito de investigación en hemerotecas podemos encontrar esto. Esto es un artículo de hace 83 años. Mundo Deportivo 22 de octubre de 1933. La velocidad y la emoción de la lucha libre moderna ha creado un deporte de singular espectacularidad. Admito que lo vendía muy bien. Pero en ese momento ya se estaba idealizando todo. Y aún así, eso duró mucho en España. Gustaba muchísimo. Estos son algunos carteles que he ido recogiendo de los años 40 a los años 60. La Plaza de Toros de Alicante mismamente se llenaba en las plazas de toros. O sea, varios polideportivos hacían programas muy, muy completos con luchadores sobre todo internacionales y poco a poco fueron trayendo luchadores de España. Esto significa que realmente España ha tenido una muy buena tradición de lucha libre. Más de lo que parece, aunque luego se perdió muchísimo a lo largo de los 70 y los 80. Vale, esto lo sabéis. es que esto es para niños porque está Jonsina ganando siempre. ¿Quién cree que esto es para niños? Vale. A ver, Adex, deja de trollearnos. Pues, pues ahora mismo, pues, estamos viendo como... ¿Esto es para niños? ¿Esto es para niños? No, no es para niños. Señora, no es para niños, ¿verdad? Señor, en el fondo, ¿esto es para niños? ¿No, ¿verdad? Esto es... Lucha underground. ¿Qué tío? Esto... Es lucha underground. Y aquí podemos ver cómo han atravesado a alguien por una mesa ardiendo y creo que estoy viendo chinchetas. Puede haberlas. Y bueno, esto... Esto es algo más necesario y es que las tías solo enseñan carne. Vale, antes de nada vamos a dejar que la doctora. Hubo un tiempo en el que ser mujer y wrestling era simplemente... Eras una tía con unas buenas perolas y tenías un buen cuerpo y lo mostrabas. Luchabas en barro, en gelatina, en leche... En cualquier sitio mereces un ring. Chiste de Brian Stain. Con lo que estabas destinada a ser simplemente una modelo. Directamente. Luego, pasado, que empezaron a aparecer chicas que en la www lucharon bastante bien y, claro, el apoyo de la www es mucho y es mucha exposición. Y una vez, Lita y... ¿Quién era? Me inventeó un programa de error. A ver, ¿qué estás pasando? Vamos a poner un ejemplo. Kairi Ojo, esta es una mera serie de Stardom. A ver, los tíos, ¿quién cree que es preciosa? ¡Losita es culpable! ¡Hombre, la verdad! A ver, vale, está súper mega divina, tiene un atuendo divino, pero es capaz de hacer un pedazo de salto y clavarte el codo saltándoles de la tercera cuerda y eso es una cosa muy dura que hasta algún que otro hombre se niega a hacer porque tiene miedo. También tenemos que hacer esta pedazo de sumisión a una amazona con lo que es, hacía lucha de verdad. He visto combates suyos y creo que pega muy bien y es una de las mejores luchadoras actuales porque se mete mucho en los combates y lo da absolutamente todo. Y bueno, también ha habido casos de mujeres que han luchado por campeonatos masculinos. Tenemos aquí a Belice contra mil muertes, una mujer de unos 80, 90 kilos contra un hombre de 130 por el campeonato total en lucha de underground. A Jacqueline por el citrón de crucero en los años 90, 2000. Fue un avance que una mujer va a hacer un título normalmente masculino y Chaina de la WWE que ganó el título intercontinental que es el citrón de los que luchan bien. Que fue para entonces algo sin igual y estuvo buqueada para ganar el campeonato total. Que una mujer hubiese ganado el campeonato más grande de la empresa de wrestling más grande suponía mucho. ¿Alguien reconoce a esta chica? ¿Nos la triple lo cuentan? Esta es Princess Kimberly que ganó el campeonato total y lo defendía durante 180 días en la promoción Chicara que es conocida por ser muy de wrestling puro con lo que para que tengas tanto tiempo un cinturón así tienes que ser muy bueno y la ganaron una de las chicas que se llama Princess Kimberly y bueno para los fans de la WWE hace nada el pasado domingo se hizo Hell in a Cell que tuvo un main event protagonizado por mujeres que fue la primera vez que un pay per view estaba protagonizado por mujeres y encima en un Hell in a Cell que es un tipo de combate sin limitaciones donde pueden haber muchos accidentes y eso lo protagonizaron Sasha Banks y Charlotte en un combate muy muy bruto creo que es un avance aún así oh dios no 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 esta es Eva Marie una chica que está ahí solamente por su cuerpo porque es cosa de Vinnie Mac luchado fatal ha lesionado pero sigue ahí y creo que este tipo de luchadores que no son competentes y tienen tiempo en televisión son un atraso ahora nos vamos a poner un poco más listillos y vamos a ver cómo hemos llegado hasta aquí malditos anuncios vamos que no dejéis vuestros bolsos a las horas ya lo sabéis vamos a ver ahora mismo si vemos que la lucha libre es un mega conglomerado del entretenimiento con un gran impacto en la cultura pop ya todo el mundo conoce a John Cena ya todo el mundo conoce a Hulk Hogan salvo la WWE que no lo conoce porque han pasado cosas y el estilo actual ya se sabe cómo es pero ha pasado muchísimo tanto en la forma en la que luchan como en la forma en la que se han vendido los combates vosotros sabéis que cuando veis WWE veis que hacen promociones que hay enemistades que hay mucho personaje ¿cómo hemos llegado? pues tenemos lo primero esto se inició en el siglo XIX y siguió hasta el siglo XX pero no demasiado en el siglo XX 2 más 6 el wrestling se conocía como catch wrestling que sería muchísimos agarres a ras de lona con pocos golpes en sí mismos sobre todo eran llaves de sumisión casi tumbados en el suelo y podían llegar a durar varias horas ¿os imagináis un combate de dos horas? ¿quién lo aguantaría? lo de dos hombres pegándose sin ningún tipo de guión preestablecido ¿qué pasaba? luchaban muy de verdad pero sobre todo para hacer el espectáculo era casi todo un espectáculo de circos esto es un luce de cáncer de 1914 pero ya estaba medianamente conocido y bueno el problema es que la gente no podía aguantar dos horas y tampoco se llamaba la lucha si no había un motivo por el que apoyar a un luchador tú cuando haces el wrestling tú apoyas a un luchador o ves a buchear a un luchador porque tienen algo detrás tienen un personaje y acabó aburriendo a muchísima gente porque no era lo que se le adivina un espectáculo hasta que llegó quizá las tres personas más importantes en el desarrollo del wrestling tank como estamos Ed Deweiss el luchador Billy Sandow el manager y Tutz Mond el booker guionista se llamaba el Cold Astrio y formaron parte de una empresa que ahora mismo se conoce como WWW y se me ha olvidado de votar el nombre de final era la WWWF World Wide Wrestling Federation y entre los tres se organizaron viendo que el público no iba a sus combates pero que había algo de potencial en él ¿qué es lo que hicieron? bueno se crearon acuerdos para los luchadores que duraban más varios días varias semanas varios meses en una misma empresa te daba pie a que un nombre se asociase a una empresa también lo importante es que crearon nuevos movimientos basados en golpes llaves y dejaron la lucha de las de suelo para que no sea casi siempre este estilo se terminó el estilo americano o que es que no la hemos contado y otro cosa importante es que se empezó a guionizar los combates se sabía ya quién iba a ganar y se sabía ese método cuánto tiempo iba a durar el combate se calculaba que duraban como 30 minutos y llegando a los 15 minutos como medida estándar de un combate y gracias a todo eso gracias a que todo estaba coordinado se creó los personajes se crearon los feudos se crearon las historias ya sabías que un luchador estaba enfrentado a otro por algo ese algo es lo que te mueve apoyar a alguien o decir no quiero que tú seas el campeón yo quiero que sea este porque me cae mejor porque su personaje es mejor o por cualquier otra cosa y pasamos el tiempo y llegamos a la era de los territorios suena mejor en mi cabeza ¿qué es la era de los territorios? había decenas si no centenares de empresas de lucha libre con algunas de las normas importantes y había varias normas cada uno tiene su estilo de lucha cada uno tiene sus campeones y luchadores a veces muy pocas veces los comparten y se hacen promoción cruzada entre ellos pero había una norma una sola norma que no se podía romper y es que uno no entraba en el territorio del otro esto era de lucha libre desde los años 30 hasta los 70 podemos ver que aquí la World Wide Wrestling Federation empezó en la zona de Nueva York también hay en Florida y la AVA que está por aquí la NWA la AWA son empresas legendarias que siguen siendo relativamente activas a su forma de ser y tú por ejemplo si la WWF intentaba hacer un show aquí no podía todo estaba calculado para que nadie entrase en el territorio del otro para que no se compitiese tened eso en cuenta hasta que apareció Bisman Mahon Bisman Mahon tuvo una infancia muy 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 mala y no conoció a su padre hasta casi la mayoría de edad sino después depende de quién preguntes este tío ahora tiene 70 años se sigue avanzando y está hizo lo impensable empezó a comprar todos los luchadores empezó a comprar todas las empresas rivales absolutamente todas a pesar de que le prometía a su padre Bisman Mahon Senior que nunca lo haría Bisman Mahon mintió a su padre y empezó a comprar todas las ligas de lucha libre que había todas ellas más jóvenes y menos patrón guionización espectáculo poder declarar a alguien las estrellas y Bisman Mahon dijo no yo lo quiero todo y llegamos a quizá la fecha más importante que podemos tener en los últimos años el primer brasilmenia brasilmenia ¿quién sabe lo que es brasilmenia? vale hay gente que sabe lo que es brasilmenia un momento ¿qué es brasilmenia? el efecto más importante lo que es brasilmenia ¿por qué? porque es malo puede pero ¿qué cree que tiene especial brasilmenia para que sea brasilmenia no solo que tenga mucho tiempo? porque se resuelven las historias ¿qué más? ¿más cosas? vale trajeran a famosos si veis registros de la W W el primer brasilmenia veréis que casi todo tenía que ver con algún famoso pero era una apuesta a todo o nada ya hubo en su momento hubo Starkey hace dos años antes atrás que eran todas las empresas de lucha libre hicieron un único pago por visión con todos sus luchadores juntos vino y dijo lo cojone y decidió montar brasilmenia aquí escogió a sus mejores estrellas y a muchísimos famosos que es algo que la Starkey no consiguió hacer ya de esos famosos consiguieron esconderse en muchísimos medios mucha gente empezó a hablar de brasilmenia y por suerte funcionó porque si hubiese fallido brasilmenia no habría W pero no todo iba a ir bien debido a citigios de la televisión Ted Turner conocido magnate de las comunicaciones en Estados Unidos dijo oye que yo quiero también luchar en la lucha libre y compró WCW que es otra promoción de la lucha libre que creaba hasta el momento cada uno dijo pues yo doy mis shows los lunes y otro decía yo doy los el sábado hasta ahí bien cada uno veía lucha libre cuando podía y no había que escoger tú podías ver W, W y W W y W F digo W, W y W y no pasaba nada hasta que llegó lo que conocemos como la Monday Night War la guerra de las noches de los lunes molaba mejor en sus cabezas y esto empezó en el 4 de septiembre de 1995 cuando WCW contrató a muchísimos luchadores grandes luchadores como Lex Luger tenía incluso también a Randy Savage a Hulk Hogan tenía las grandes estrellas de la que era la W y W F y las estrenaba casi todas para convertir contra la W W F duró mucho y solo tiempo hubo un tiempo donde la W W estuvo a esto a esto de cerrar pero pasaron cosas casi todo el mundo lo acusa a que se centraron sobre todo en el grupo de Hulk Hogan y no dejaron crecer a nuevas estrellas que les fuesen sustituyendo hasta que el 23 de marzo hasta que el 23 de marzo de 2001 compró la empresa por solo 3 millones de dólares compraste a tu rival por 3 millones de dólares he de decir que eso es un logro y ahora tenemos el modelo actual con todas las empresas que hay con Coperno entre ellos y tenemos dos programas semanales y mensualmente tenemos un pago por visión bueno tenemos dos porque nos han separado y ahora vamos a aprender nuestro vocabulario de lucha libre ¿qué hice? esto no lo hemos dicho mucho pero es el pacto de ficción es algo que un guionista de cualquier serie conoce como el pacto de ficción es yo tengo unas ruedas para mi mundo y las intento seguir para crear un espectáculo o una historia o un algo esto es más o menos lo mismo hasta los 80 más o menos un luchador tenía su personaje y debía ser su personaje incluso en su vida privada cuando salía del ring tenía que ser ese personaje Hulk Hogan tenía que ser Hulk Hogan 24 horas al día ahora con internet con las redes sociales y con demás cosas pues como que a ellas no les importa tanto Booking esto lo hemos visto antes significa programar un combate o todo un show este combate va aquí pasa esto esto lo gana este ahora toca una promoción este sale a hablar este sale a contar a decir que es el mejor o que otro es el peor o que quiere esto por algo el concepto es preparar todo un show tanto en combate como en promociones y en general llevarlo a que tenga éxito y que la gente le interese un gimmick podremos pagar las palabras complicadas porque son todos ingleses voy a poner un ejemplo este es Undertaker ¿quién conoce a Undertaker? ¿quién conoce a Undertaker? ¿vale? Undertaker Undertaker es un gimmick ¿qué sabemos de Undertaker? que lleva 25 años luchando que está muerto empezó como que estaba muerto no es así con los 90 y sabemos cómo lucha sabemos cómo se comporta sabemos que es orgulloso sabemos que tiene una voz tenebrosa sabemos que hace movimientos que ya no se hacen todo eso es el gimmick es el personaje es desarrollar un personaje hasta tal punto tanto a nivel de combate como a nivel de promociones por ejemplo alguien que sea bueno no puede fácilmente salirse del ring o utilizar armas porque sí o buscar la descalificación no lo suele hacer a veces pasa porque hay que afrontar la situación pero no siempre es así normalmente alguien es bueno lucha como un buen en el ring y si alguien es malo pues hace trampas es un resumen muy rápido Face y Hill esto es muy sencillo Face es el bueno Hill es el malo normalmente una lucha suele tener un equipo de buenos contra un equipo de malos uno contra uno dos contra dos pero sobre todo buenos contra malos a veces los metrani no se leen todo bien y a veces los metrani salen bastante bien pero en general el Face es el bueno lucha contra la adversidad intenta buscar la gloria de forma honesta de forma de superación personal y luego tenemos el Hill que es el malo hace trampas no respeta las normas se escudriña busca el juego fácil y es esa confrontación lo que puede hacer una muy buena historia que se llama literalmente lo que dice pago por visión hay shows semanales que dan de gratis los lunes y los martes la tele no lo hace los AT los miércoles lucha entre los AT los miércoles ahí se abre un día para algo y eso solo son semanales pero vamos a reservarnos los finales de las historias los finales de los feudos de las grandes luchas los grandes buenos contra los grandes malos para el pago por visión y funciona fue un sistema que se empezó a utilizar por los 90 por los 60-90 y mostraban un poquito de lo que pueden ofrecer para que luego a la gente les interese el pago por visión que suele ser 60 pavos cada uno es mucho dinero y hay muchas personas interesadas en ellos consiguen unas ventas bastante interesantes y es una de las fuentes principales de donde sacan el dinero pero con dos shows semanales solo luchan dos veces al día hemos dicho que luchan cinco días a la semana estos son los house shows de hecho el día 12 viene el WWW España y eso es un house show no se va a grabar no va a emitirse en televisión simplemente van a ser luchadores luchando para el público local ahí puede haber cualquier cosa puede haber combates que no se suelen ver puede haber luchadores probando cosas nuevas por ejemplo en uno se probó que ahora hacía un 6-1-9 así a 6 se lo intentaba pero luchadores suelen estar muy relajados suelen probar cosas nuevas y es lo que suele ser como un ensayo general y a veces hay ensayo general en los shows semanales es lo que se conoce como el dark show que son combates antes o después de que se grave el show allí puede ocurrir casi cualquier cosa como en un house show pero se da como regalo para los que van a ver en vivo un show semanal y la verdad es que hay secciones muy muy buenas como el snooper único de Undertaker fue gracioso de su manera y aquí vamos a ver lo importante de vosotros el público porque el público es importante ¿no creéis? lo intentamos el público es importante porque sin el público la lucha libre no merece tanto la pena por ejemplo lo mínimo es respetar a los luchadores ha habido casos de fans que se han metido en luchas y han acabado muy mal en la WWW tienen la política de si les encuentran pues sacan la seguridad pero en la buena simplemente le dan una palicilla con tal de asustables otra cosa que suele hacer el público ¿qué debe hacer el público? aplaudir a los buenos óseos y aplaudir a los malos es habitual para que la gente sepa ¿quién es el bueno y quién es el malo? también podéis emocionaros mucho podéis crear carteles hacer ruido o cantar porque es una gran forma de decir que algo te está gustando muchísimo y para acabar cosas generales tenemos varios estilos de lucha libre porque no solamente hay un estilo de lucha libre tenemos el estilo de Estados Unidos golpes y llaves de impacto sobre todo importan los sports son los bonitos importantes y hay muchísimo guión a través de la lucha libre pero también hay chandais y nippers y ahora mismo están en una época de personajes bastante más cercanos a la realidad ya se ha acabado en la época de luchadores que eran literalmente policía montada de Canadá jugadores de hockey policía guardia de seguridad todo esto ocurrió de verdad y incluso hacia el que se encarga de los embargos ¿qué pasó? en el estilo mexicano se puede definir más como un volador y si veis el revisterio lo tenéis muy claro es muy saltimbaki y salta muchísimo y hay un código de honor de luchadores sobre todo en las venenas o en las máscaras ¿no habéis visto que casi dos mexicanos tienen máscaras? al menos en términos más clásicos los luchadores más clásicos siempre tienen una máscara y son bastante más exagerados como son los generalmente evidentemente habrá mexicanos que utilizan autoestima pero esto es bastante rápido y muy general luego está el estilo británico canadiense que está basado sobre todo en llaves para hacer rendirse al rival y cadenas de movimientos son muchas llaves que se cadenan unas a otras también hay bonitos clásicos y tienen la particularidad de que quieren transmitir muchísima historia de un personaje quieren que sea muy divertido o quieren que sea muy emocionante quieren que un personaje viva en el ring muy fuerte luego tenemos a los japoneses que son de golpes muy fuertes muy reales como los que nos han dado aquí pero aún más y tienen un sistema de narración muy distinto aquí no luchan tanto por una historia por unos enfrentamientos directos no lo suelen hacer aquí luchan sobre todo por los rankings quieren empezar en el ring subir en el ranking y tienen una particularidad de que casi todo show empieza con un combate de dos contra dos o tres contra tres de muchos luchadores para que todos tengan su tiempo y suelen ser bastante más cómicos en esa parte pero y luego al final deja los combates más seguros y nos gusta destacar el estilo hardcore porque ¿dónde muda que la McFully? porque es un estilo que por sí mismo lo han considerado único ya que intentar transmitir la misma historia a través del uso de armas o movimientos muy extremos como andamios tubos fluorescentes que ha ocurrido o o o o martillos de demolición o o cumos de basura o chinchetas o alambre de espino eso es complicado o de que salga bien y muchas veces es lo que se domina el gargals wrestling que que son la gente que se monta un ring sin más y empieza a luchar sin generalizar nada sin entrenar saca las armas y se le pegan y ya pero el estilo hardcore muy derecho puede hacer maravillas como King of the Ring 1998 o Backlash 2004 Randy Orton contra Mick Foley. Os lo recomiendo personalmente. Y como nos queda poco tiempo... ¿El público os ha portado bien? ¡Sí! Nos habéis acertado en ningún desafío y no hemos dado piruletas, pero os habéis portado bien! ¡Vais a tener recado que son historias divertidas! ¡Oh! Esto es quizá uno de los más locos a los que podemos ver. El campeonato Iron Man Heavy Metalweight de TTT Pro Wrestling. Es una promoción japonesa que es excepcionalmente cómica, en el sentido de que es un cinturón que se juega 24 horas a día, 7 días a la semana. Significa que siempre que hay un árbitro delante, se pone el título en el juego. ¡Siempre! A mí esta historia me encanta. Esto ha provocado muchísimos luchadores de la talla de Asuka, que ahora está en la NXT, exclusivamente a uno de los mejores luchadores del mundo. Pero también hay otras cosas. Por ejemplo, está Joey Ryan, que está medio patrocinado por Jupor, con el Jupor Plex y el Bug Plex. No lo tenemos aquí, pero sí que nos lo enseñamos. Y estos han sido algunos de los caladores. Tenemos un mono, tres diferentes escaleras. ¡Una de ellas retuvo! Una de ellas retuvo. También tenemos a este muñeco. También le ha ganado un gato. Un gato que ha ganado un cinturón de lucha libre. Y la estrella del paseo de la fama de Bismarck Mahon. Porque ganó porque su rival se rindió. Ganó porque su rival se rindió.